Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos Con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 ni en los sueños me la quitan Bye, 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 ni en los sueños me la quitan Dame un tequila, un café, oye, o qué sé, para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mí, baby, ni en los sueños me la quitan Bye, 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 ni en los sueños me la quitan Bye, 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 ni en los sueños me la quitan